en su complejidad, animándola a crecer. Lo contrario es el colectivismo, el igualar para abajo, el administrar las ideas de un grupo. Carlos Marx, no otro, fue el que dijo, y esto lo escribe Juan José Sebrey en uno de sus libros, El vacilar de los tiempos, muchos comunistas confundieron las ideas y creyeron que en pos de la igualdad había que sacrificar la libertad, que la sociedad podía ser o debía ser o un gran cuartel o un gran taller. Y yo les digo, nunca en pos, Marx lo decía, nunca en pos de la igualdad hay que sacrificar la libertad. Señoras, señores, amigos, la democracia es hija de la libertad. La libertad y la democracia no son bienes renovables, no son bienes para despilfarrar. La democracia y la libertad no son sinónimos de aire o de agua, son bienes no renovables que necesitan fortalecimiento, cuidado, fertilización, atención, alertas, contribuciones permanentes. Como dice el politólogo Guillermo Donner, cuidado, cuidado con menospreciar la libertad, cuidado con menospreciar la democracia, porque un día, de tanto hacerlo, puede que vayamos a dormir y despertemos al día siguiente y ni la libertad y ni la democracia estén ya entre nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 A donde decidamos ir. ¿Unos cuantos y el restos? A donde decidamos ir. A donde decidamos ir. Porque decir a donde vamos es casi como preguntar quién nos debe gobernar, quién es el salvador, quién es el mejor de todos en oferta. Y no tengo respuestas para eso. Trabajemos individualmente. 30 años de democracia y terminamos en esto. No terminamos en esto, estamos en esto. Pero qué estructura se armó en estos 30 años. ¿Qué hacemos con los políticos, las dinastías que hay armadas? Cambiarla, con el voto. Bueno, participar. Participar y participar. Tengo hoy que no saben, Pablito, votar el 2, votar el 2. Yo voto el 2, el 3, el 4. Pero esos son los que hoy están con el presidente. Son los que venden el voto. Hay un negocio armado entre ellos, Roría. Son todos iguales los políticos. Porque seremos todos iguales los argentinos de hace varias décadas hasta aquí. Decir que todos los políticos son iguales es casi como decir que los argentinos nos comportamos como borregos y como masas domésticos y como masas domesticadas y adocenadas. Es así. Lamentablemente es así. Entonces, el doctor de la Sota nos pagó nuestra ley. Bueno, pero... La pura ley de la 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 ley. La ley de 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 la ley ¡Gracias!